Música Pues ahí estaría entonces la cosa, ¿eh? Si la ayuda se pasa, se va a la sensación de que se va a venir y se va a bajar. Parece, ¿verdad? Sí, hace mucha presión. No, no, averías hay siempre, ¿sabes? Así, aquí esto de la madera a veces sí hay averías. Y lo que es curioso es eso que nos explicaba, esa zona de piedra que dice ahí, pues se calentaba, ¿no? Y ahí hay que reponerlo. Eso se calientan, llevan unas toberas de cobre por el lado de allá, entonces las toberas de cobre hacen que el fuego se desplace para que no queme los propios tubos, ¿no? Pero así todo, cada que dé equis tiempo hay que reponerlo. Hay que reponerlo. Es curioso, ¿eh? Había que reponer muchas piezas. Esto es cuero, madera. Esto es un avanzado un poco especial. Sí, esto es un avanzado que tiene una especialidad. ¿Y esta peza? Esta peza es la que abre al agua para que funcione la turbina del mazo. Da servicios de agua. Da servicios de agua para el mazo. Como si hay esta viga que ten ahí, sube para arriba para ello de esa palanca, sube la viga para arriba y abre la agua para funcionar la turbina. Es lo que hace la misma función para abrir yo la fragua, que va para el suelo de la fragua. Y este es el agua sobrante, este es el agua sobrante que veíamos caer del abajo. Y este es el agua sobrante, este es el agua sobrante que veíamos caer del agua. sin dos, eso es el agua sobrante que veíamos caer del Trying. creativo de agua y dulce de agua. No hay ningún letreiro de 16 metros de altura. Se bajaba dos metros más debajo para rellenar esto, para situar las máquinas. Los coches soplan acompasados. Cuando un sopla, el otro toma aire. Entonces están soplando y flotan. Tan fuerte que de esa hora no basta esa liga. Su plan ahí tiene esta ornacina. Esta ornacina sería donde se fabrica el ferro. Bota su mineral. Primero bota una capa de madeira, de leña. Después bota una de leña también, pero ya convertida en carbón. O sea, carbón de leña. Normalmente facían o de castaño, de haya o de roble. Después bota una capa de mineral, otra de leña y otra de mineral. Al final quedó una bola de ferro ahí dentro y sale por ahí que ascoria, el mineral. Después allí forma con ese martelo. Entonces esto vaya sentado ahí, flotante, y dicen que el sonido de un martelo que sonía todos los lunes. Música 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 Mover el goma hasta la viga ahí, que sale desde el cuerno va ahí. El Iporpora es muy bonito también. Y este es un bastante lucro. En una canterería de ese bar. Pues ahí estaría entonces la cosa, ¿eh? Parece, ¿verdad? Sí, hace mucha presión. No, no, averías hay siempre, ¿sabes? Así, aquí esto de la madera a veces sí hay averías. Lo que es curioso es eso que nos explicaba, que esa zona de piedra que dice ahí se calentaba, ¿no? Y ahí hay que reponerlo. Si se calientan llevan unas toberas de cobre por el lado de allá. Entonces las toberas de cobre hacen que el fuego se desplace para que no queme los propios tubos, ¿no? Pero así todo, cada que dé equis tiempo hay que reponerlo. Hay que reponerlo. Esto era costoso, ¿eh? Había que reponer muchas piezas. Esto es cuero. Madera. Hay dos montajes de hierro. Hay una casa de un muño como este, dos pedras. Y esto es mucho más grande porque está más reto, ¿no? Pero esta artilugia es algo curioso que ya no lo ponemos. Sí, eso está muy bueno. Que va horizontal, ¿no? Podríamos mirarlo por aquí. Va horizontal en vez de vivir como otro tío de aquí. Podemos lo ponemos que hambre algo. Esas trocolas van golpeando. Exactamente. No es que vaya caíndo. No es que vaya caíndo. Esa barra. Toda esta barra levanta esa vía, la caía, la baixa. Después, esas vistas hay que ir. No y son impresionantes. Cada que va del ramaje para arriba. No haya caído con las aguas de vuelta de todo el desarrollo. Señor Cristo es joven, Señor Cristo es joven.